Las relaciones personales son importantes. Dios no creó al hombre para que viva en soledad. Dios creó al hombre para que viva en comunidad. Por eso es que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda adecuada. Y creó a la mujer. Pero en ese tipo de relaciones con la esposa, con la nuera, con los hijos, con los padres, con los socios, con los trabajadores, con los compañeros de equipo, de club, de célula. Necesitamos nosotros llegar a tener relaciones personales sinceras. Es necesario seguir los consejos que el apóstol Pedro nos da en esta primera carta. Una relación sincera es la que no esconde nada. Una relación sincera es en la que lo que los demás ven en nuestro trato es lo mismo que existe en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. A menudo a usted le ha tocado tal vez saludar a alguien y decirle que gusto verlo y por dentro piensa a la que mala onda que vino este también aquí. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted piensa. Ante esa situación es a la que nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos que tener integridad en nuestra vida. Integridad es decir y hacer lo que pensamos. Pensar lo que decimos. Que lo que hacemos concuerde con lo que sentimos. Y eso es lo que nosotros buscamos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que debemos hacer para que nuestras relaciones personales sean sinceras? Bueno, antes de entrar al texto de hoy que comienza con un por tanto en la nueva versión internacional. Leamos que le dijo antes de estos versículos Pedro. A los creyentes en su mayoría gentiles dispersos en lo que hoy es la actual Turquía. Para que podamos comprender el por tanto con el que comienza el pasaje que estudiaremos. Primera Pedro 1.22 dice. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Amense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Cuando estamos en la verdad de Cristo existe un amor sincero. No solo por Dios, sino por el prójimo. Por eso Pedro los anima a amarse de todo corazón. Pero note, no es una relación de una sola vía. Es todos amándose de todo corazón unos a otros. Esa es la comunidad de creyentes en donde todos deben amarse de todo corazón. El motivo es que están en la verdad que es Cristo. Es así como Pedro ahora les muestra que es lo que deben hacer para tener relaciones sinceras y de amor mutuo. Primera Pedro 2.1 dice Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. La vida del cristiano es un dejar y a la vez un abrazar. Deja su pecado y abraza la gracia de Dios en Jesús y sus caminos. Las relaciones sinceras solo se pueden tener abandonando todo lo que destruye a nuestro prójimo. Pedro describe cinco cosas que ellos deben abandonar. Hay que tener claro que hay cosas de las cuales el seguidor de Cristo tiene que abandonar. Despojarse. La palabra griega en este caso es apotestai, un vocablo muy vívido que equivale a quitarse la ropa que uno viste. Hay cosas de las cuales el cristiano tiene que desprenderse, como se desprendería de ropas sucias y contaminadas. A veces por el trabajo, por el deporte, por cualquier otra razón, usted termina con su ropa sudorosa, hedionda y ¿qué es lo que tiene que hacer? Quitársela, quitársela, no se va a limpiar dejándose la puesta, tiene que quitársela, despojarse. Entonces, abandonar, despojarse es como quitarse la ropa para que podamos entonces proceder a una ducha y quedar limpios y frescos. Tiene que desprenderse de toda maldad, dice el apóstol Pedro. La maldad o la malicia del mundo pagano viene de la palabra griega cacaía. Y cacaía es la que se emplea más frecuentemente con referencia a la maldad. E incluye todas las corruptas costumbres del paganismo y del mundo sin Cristo. Las otras palabras son ilustraciones y manifestaciones de esta cacaía. Y es de notar que todas ellas son pecados y falta de carácter que menoscabarían la gran característica virtud cristiana del amor fraternal. No puede haber amor fraternal verdadero mientras existan esas actitudes nocivas. Se menciona que debemos abandonar todo engaño. La palabra engaño en el griego se dice dolos. Dolos es mostrar dos caras, hacer trampas, engañar conscientemente a otros para alcanzar los propios fines. Dolos es el vicio del hombre cuyos motivos son siempre adulterados, nunca, puros. Hay que abandonar entonces ese engaño que es falta de verdad. En tercer lugar, nos dice que debemos abandonar la hipocresía. Se menciona esa palabra que en griego es hipócrisis. En griego la palabra equivalente, es equivalente a hipócrita. Es este un vocablo con una curiosa historia. Es un sustantivo derivado del verbo hipocrinestai, que significa responder. Así, un hipócrita comenzó por significar respondedor. En la siguiente etapa de su evolución, esta palabra llegó a adquirir el significado de actor. El hombre que toma parte en las preguntas y respuestas sobre el escenario. Luego llegó a significar hipócrita en el mal sentido de esta palabra. Es decir, alguien que todo el tiempo está representando una comedia, que siempre está ocultando sus verdaderos motivos. Alguien que lo enfrenta a uno con una cara que expresa sentimientos muy distintos de los que tiene en su interior. Alguien que se expresa con palabras que no corresponden a sus verdaderos sentimientos. El hipócrita es el hombre que hasta puede ingresar en la iglesia por motivos tortuosos y cuya pretendida profesión cristiana es para su propio beneficio y prestigio, y no para el servicio y gloria de Cristo. Por eso el símbolo del teatro son dos caras, una triste y una alegre. Porque a veces el actor representa a un personaje triste, aunque por dentro esté alegre. O al revés, representa a un personaje alegre, aunque por dentro esté triste. Bueno, en cuarto lugar se menciona que hay que abandonar la envidia. Esta viene de la palabra griega, tonos. Bien puede decirse que la envidia es lo último en morir. Aún en el grupo de los apóstoles levantó la cabeza. Los diez restantes tuvieron envidia de Santiago y de Juan, cuando les pareció que estos dos querían robarles el puesto de preeminencia en el reino venidero, allá en Marcos 10, 41. Hasta en la última cena, los discípulos estuvieron disputándose los sitios de honor, según Lucas 22, 24. Mientras el ego permanezca activo, dentro del corazón del hombre, habrá envidia en su vida. E.G. Selwyn llama a la envidia la constante plaga de todas las organizaciones voluntarias, incluidas las organizaciones religiosas. Gran fiel dice que no tenemos que ocuparnos demasiado tiempo en lo que se llama la obra de la iglesia para descubrir cuán perenne fuente de problemas es la envidia. La envidia muere solamente cuando muere el ego. Me gusta un rótulo que está allá cuando uno va saliendo de Amatitlán, de regreso a Guatemala y dice, gozémonos con el bien ajeno, sin envidia, gozémonos con el bien ajeno. Abandone todas las calumnias. Bueno, estos son consejos para que nos llevemos bien, así que tomen nota. Se mencionan las detracciones o las calumnias. En el original griego aparece aquí el vocablo, catalalia. ¿Quién podría ser un buen nombre para una persona? Doña Catalalia. Que es palabra con un sabor muy definido. Significa hablar mal. Así que si usted le gusta hablar mal, llámese catalalia o catalalio. Casi siempre como fruto de la envidia encerrada en el corazón y generalmente se manifiesta cuando la víctima no está presente para defenderse. Nada tan atractivo como escuchar chismes ofensivos. A no ser el placer de repetir los cuentos y las murmuraciones calumniosas y llenas de malicia. Como decía aquel, a mí no me estés repitiendo chismes. Contámelos bien desde la primera vez. Las habladurías desconsideradas son algo que todo el mundo deplora y considera malo, pero al mismo tiempo algo en la cual todo el mundo se deleita. ¿O no es cierto? Cuando empiezan a hablar mal de alguien, todos paramos la oreja. ¿Que qué? ¿Como dijo? ¿De quién? De veras. Nada hay que produzca tantos problemas y tantos quebrantamientos de corazón. Nada que destruya tanto el amor fraternal y la unidad cristiana. Estas son pues las cosas de las cuales el hombre nacido de nuevo tiene que despojarse porque si permite que hagan presa de su vida, la unidad de los hermanos no puede sino ser perjudicada y destruida. La maldad siempre nos lleva al engaño. El engaño se busca tapar con la hipocresía. La hipocresía esconde las envidias y las envidias buscan destruir por medio de la calumnia a las personas. Los que hemos conocido la verdad somos llamados a amarnos de todo corazón unos a otros y para amarnos con sinceridad debemos abandonar todo lo que destruye a nuestro prójimo. Les conté la historia de aquellos tres hermanos que se fueron a un retiro y en el retiro el Señor empezó a redarguirlos y uno de ellos dijo hermanos yo quiero que oren por mí porque la verdad mi problema es de faldas. Siempre voy atrás yo de otras mujeres y yo necesito acabar con esa mala costumbre. Otro vino y dice yo me siento redarguido porque mi problema es de tragos. Yo soy un bolo de closet. Allá llego a mi casa y me pongo a chupar. Por favor oren por mí. Y el otro dice bueno y vos ¿cuál es tu problema? Decinos que ¿por qué oramos? Ay dice me da pena decirle pero mi problema es de chismes dijo. Ya no hay las horas de regresar para ir a contar lo que me dijeron. Queremos llevarnos bien entre nosotros. Tenemos que despojarnos de la envidia. Aparece por ahí nuestro amigo con un carro más nuevo que el nuestro. Si sentimos envidia hay que despojarnos de ella. Si su amiga jovencita se casa con el guapo del grupo. Aquel por el cual usted oraba y ayunaba. Si usted siente envidia tiene que despojarse. De esa vestidura dañina. Y si a usted le ha gustado hablar mal. De sus amistades, de sus hermanos en la fe. Tiene que romper con esa mala costumbre. Para tener relaciones sinceras. Además de despojarnos de estas maldades. Y proponernos a ser sinceros en nuestras relaciones. También debemos tener deseos. Pero deseos con ansias. De la leche pura de la palabra de Dios. Eso es lo que dice allí en el versículo 2 de 1 Pedro 2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Todos hemos observado algún bebé que está recién nacido. Y qué es lo que él busca con ansias. La lactancia materna. Él busca a su mamá pero desesperadamente. Con tal de recibir su nutrición. Con tal de ser satisfecho en su apetito. Y da gusto ver como un bebé se le prende a su mamá para recibir su alimento. Es muy extraño que una mamá esté rogándole a su bebé que coma. Al contrario, los bebés exigen, lloran, gritan, se desesperan cuando tienen hambre. Y a las mamás o los papás ya saben, a lo que tienes hambre. Pues esa es la figura que usa Pedro para hacernos ver cómo deberíamos nosotros desear la palabra de Dios. Hay un ejemplo hermoso de cómo deberíamos nosotros desear la palabra de Dios. Uno de ellos está precisamente en el Salmo 42. El Salmo 42 dice, versículo 1. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Cuál siervo jadeante? O como diría la versión del 60, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Pues un siervo jadeante, un siervo va bramando por las corrientes de las aguas buscando saciar su sed. Ah, cuando de veras nosotros tenemos sed y no hay agua, eso es terrible. Pues como que viviéramos con ese tipo de sed, deberíamos buscar a Dios y sobre todo buscar su palabra. Cuando hay entre nosotros esa verdadera necesidad, vamos a poder alimentarnos correctamente de la palabra del Señor. A un sabio se le acercó un joven y le dice, ¿cómo puedo hacer para hallar la verdad? Y le dijo, ¿me permites que te sumerja en el río un momento? Sí, le dijo. Todo lo metió en el agua. Y los primeros segundos, pues tranquilo, pero cuando vio que se le estaba acabando el aire y lo seguían sosteniendo ahí con fuerza, se empezó a desesperar. Cuando de veras ya estaba pataleando el pobre, lo soltó este sabio y le dijo, cuando desees hallar la verdad, como deseabas el aire estando bajo el agua, la vas a encontrar. Ahora, si nosotros buscamos de veras de todo corazón, si nosotros deseamos como un niño desea la leche de su madre, como un siervo jadeante busca saciar su sed en el agua, entonces nosotros podremos estar verdaderamente alimentándonos de la palabra del Señor. Por eso es el consejo, diariamente desea anhelar, pasar tiempo estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos han perdido el apetito alguna vez? Entonces, mire, eso existe. De repente usted por una enfermedad, por una depresión, por una tristeza, por alguna angustia, por algún juicio que le metieron, se le va el apetito. Y todos se sientan a la mesa y se pegan una forrada de Padre y Señor mío. Pero usted no come. Hace un año, después de que me operaron del corazón, me llevaban ahí mismo al hospital unos platos, pero abundantes porciones de comida. No me la comía, pedacito, poquito. Y ahí le decía a mi mujer, ahí está tu cena. Y otras, pues la regalé a distintas personas que llegaban por ahí, trabajaban por ahí. Cosa terrible perder el apetito. Pero lo tengo buenas noticias, ya lo recuperé que ratos. Y qué belleza poder comer con apetito, ¿verdad? Es una bendición poder comer con apetito. Que le pongan a usted ahí esos platillos deliciosos y que usted pueda disfrutarlos con apetito. Igual pasa con la lectura de la palabra del Señor. Llegamos a la lectura de la palabra a veces sin apetito de la palabra. En cambio, otros tienen apetito por la palabra. Y entonces la leen con deseo, la buscan con ganas, como el niño que busca el pecho de su madre. Igual nosotros. Si acaso hemos perdido el apetito por la palabra de Dios, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a recuperarlo para poder disfrutarlo. Porque lo necesitamos. Por eso dicen en el versículo 2 de 1 Pedro 2, Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es el tiempo en la palabra que nos hace crecer en nuestra salvación. Hebreos 5.11 dice, Sobre este tema, tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. A ustedes no, ¿verdad, hermanos? Pero a estos de, a los que les escribía Pablo en Hebreos, dice, a ustedes, dice, lo que les entra por un oído, les sale por el otro. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Como esta, ¿verdad? No sean envidiosos, no calumnen, no chismen. Elemental. Pero si no dejamos estas maldades, no nos vamos a poder llevar bien. Dicho de otro modo, dice, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Cuando uno ya es adulto, pues ya no busca el pecho de su madre, pero si busca los frijoles de su mamá, el arroz de su mamá, el pepillán. ¿Cuánto les gusta el pepillán? A mí también, así que ahí me mandan. Ese es alimento, ¿qué? El adulto ya sabe que no debe envidiar. El adulto ya sabe que no debe chismear. El adulto ya sabe que no debe calumniar. Él ya es maduro y disfruta el bien ajeno sin envidiar. Imagínese usted entra a la casa de un amigo que lo invitó a que conozca su casa nueva y usted ve esa hermosa casa nítida, tan nuevecita. Y usted empieza a sentir envidia porque la suya ya se está despegando todo el repello. Ya se está goteando uno de los cuartos. Ya se rompió una de las tuberías. Usted gócese por la casa de su amigo y haga el tiempo para reparar la suya. Pero no sienta, ¿qué? Envidia. Se mete a su amigo a la mano en la bolsa y saque el fajo de billetes para pagar la comida. No siente envidia, sienta ese agradecido que lo invitó a comer. Y la próxima, con más gusto, acepte la invitación. Queremos llevarnos bien entre nosotros, tenemos que madurar y despojarnos de estas cosas. Su palabra es la que nos instruye y capacita para toda buena obra. Eso incluye la unidad en el cuerpo de Cristo. Segundo Timoteo 3.15 dice, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué excusas debe dejar a un lado para leer su palabra a diario? ¿Cuál es la excusa? No tengo tiempo, me cuesta leer, no miro bien, el choco me dicen. Yo no sé cuál es la excusa que usted tiene. Pero no son más razones las que necesitamos para leer la Biblia, sino más acciones. Dejemos a un lado las excusas para andar en la verdad. Debemos vivir meditando en la verdad. A Josué, en el capítulo 1 y versículo 8 de Josué, se le dijo, Recita siempre, el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántos queremos prosperar y tener éxito? Todos. Ya va a llegar la época navideña en la que todo el mundo nos dice, ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Queremos prosperar. Sí hay que trabajar, sí hay que planificar, sí hay que estudiar, sí hay que ahorrar. Pero todo eso lo aprende usted en la palabra del Señor. Si queremos prosperar y queremos tener éxito, recitemos siempre la palabra del Señor. Meditemos en ella y vamos a ver los resultados en nuestra vida. Salmo 119, 105 dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y como decimos, ¿Quién con una luz se pierde? Cuando nosotros andamos en las tinieblas, lo único que necesitamos para caminar seguros es que, una linterna, una luz, aunque sea un encendedor que alguien prenda allá, con eso sale uno. No digamos una linterna, pues la Biblia es eso. Cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted no sabe por dónde salir, por dónde ir, por dónde caminar, cuál será el norte en mi vida, agarra usted la Biblia, empieza a leer y el Señor le va a dirigir, le va a enseñar. Por eso que estamos, domingo a domingo, leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Y yo los felicito a todos ustedes por estar aquí hoy, aprendiendo de la palabra del Señor. Tense un fuerte aplauso a ustedes mismos por este buen ejemplo que están dando a muchos más. Gracias.